hola amigos qué tal hola amigos qué tal qué tal qué tal cómo estamos hoy muy 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 buenas noches vamos a empezar a transmitir en directo en instagram en directo en instagram y en directo en tiktok a ver aquí estamos vamos a desactivar aquí las preguntas y desactivamos las solicitudes para transmitir en directo y desactivamos preguntas ok muy buenas noches amigos qué tal un minutito mientras veo como comienzo con esto de transmitir en facebook que me cambiaron esto facebook siempre cambiando todo y complicándolo yo nunca he entendido por qué yo nunca he entendido por qué facebook hace eso a ver ahora me dice aquí publicaré más páginas por partir de grupos de la página siguiente listo ok vamos a comenzar en youtube en directo a ver qué me dice conectando vídeo en vivo transmitir y a ver a ver a ver a ver a ver creo que estoy en directo en facebook también buenas noches las personas que están en instagram en instagram en tiktok buenas noches a todos como están les recuerdo no hay respuestas no hay respuestas a preguntas en instagram en tiktok si tienen dudas sobre lo que vamos a hablar hoy pues se vienen a youtube ahora en la aplicación de youtube y escriben enrique en vivo y aquí en youtube les vamos a responder todas sus dudas espero estar que todo esté transmitiendo bien espero que todo esté transmitiendo bien si bienvenidos bienvenidas buenas noches hoy a las personas que me están viendo por youtube y por facebook pues tengo espero que se vea mejor que los días anteriores tengo webcam nueva salud con agua bendita de los mares del norte hoy vamos a hablar hoy domingo 27 de junio vamos a hablar de cómo viajar a eeuu o españa o bueno cómo viajar a eeuu o a europa si eres residente en españa vives en españa tienes permiso de residencia quieres viajar por europa quieres viajar a los eeuu quieres salir de españa que necesitas para poder hacerlo vamos a hablar primero de qué es ser residente en españa vamos a empezar por el principio saludo a las personas que están también en en facebook que hay tres personas en facebook las personas que están en instagram y en tiktok recuerden abren la aplicación de youtube y busquen enrique en vivo abran la aplicación de youtube busquen enrique en vivo y ahí entran se suscriben y activan la campanita y ahí sí vamos a responder todas las preguntas que tengan que es ser residente en españa en este aspecto la residencia es toda aquella persona que tenga un todo aquel extranjero no europeo que tenga un permiso de residencia en españa eso es todo dicho de otro modo si usted es extranjero no europeo solo tiene que tener su tarjeta de residencia en plástico lo que llaman mucho coloquialmente el nie pero que en realidad se llama tie tarjeta de identidad extranjero usted es residente cuando tiene esa tarjeta de residencia en la que sale su foto que es plástica que es un carnet plástico bueno puede ser estancia de estudios pero cuando tiene eso usted vino y pidió asilo y tiene hoja blanca usted no es residente usted está como presolicitante de asilo usted tiene tarjeta roja usted no es residente usted es solicitante de asilo usted tiene una tarjetita verde con su nombre que dice registro ciudadano comunitario es porque usted es europeo es residente en españa pero también es ciudadano europeo usted tiene dni y usted está empadronado aquí usted es español residente en españa entonces viajar a los estados unidos viajar a los estados unidos qué necesitas para viajar a los estados unidos en este momento si estás o si vives en españa lo primero que hay que tener en cuenta es si tú eres ciudadano no europeo necesitas visa pero ya vamos a hablar de eso vamos en un ratito vamos a hablar de estados unidos pero ya te voy dando las ya te voy dando las guías los tips vamos primero a hablar de los requisitos que necesitas para viajar por España primero estás en España eres residente qué necesitas para viajar por España necesitas tu tarjeta de identidad de extranjero más nada tu TIE tu carnet lo que llaman NIE con tu foto si eres europeo tu pasaporte europeo o tu documento de identidad de tu país si eres español tu DNI eso es lo que necesitas para viajar por España tú estás en Madrid tienes tu tarjeta de residencia quieres ir para Canarias solo necesitas llevar tu tarjeta de residencia vigente ahí si es válida la hoja blanca y si es válida la tarjeta roja no necesitas llevar pasaporte porque no vas a salir de España porque no vas a salir de España eso es importante tenerlo en cuenta eso es lo primero que debes saber lo segundo que debes saber es no voy a responder preguntas en Instagram ni en TikTok no voy a responder preguntas en Instagram ni en TikTok si tienes alguna pregunta debes abrir la aplicación de YouTube y buscar Enrique en Vivo ahí entras al canal de Enrique en Vivo te suscribes activas la campanita y entras en la transmisión en directo y ahí sí te voy a responder las dudas que tengas pero ni en Instagram ni en TikTok hay respuesta a preguntas la noche de hoy como todos los domingos recordemos que los domingos no hay respuestas a preguntas ni en Instagram ni en TikTok ni en Facebook tienen que abrir la aplicación de YouTube y buscar Enrique en Vivo se vienen a YouTube ahí en YouTube buscan Enrique en Vivo se suscriben activan la campanita y con gusto en un ratito después de responder todo esto les voy a responder todas las preguntas ok eso es lo primero que tienen que saber recordemos para viajar por España tu tarjeta de residencia eso es lo primero que tienes que saber si tienes hoja blanca tarjeta roja acompáñala con tu pasaporte por si acaso para evitar que hayan aerolíneas que se pongan necias pero la hoja blanca y la tarjeta roja son un documento de identificación dentro de España porque de hecho anteriormente anteriormente a las personas les quitaban su pasaporte entonces era la única identificación que tenías recordemos que estás dentro de España ahora ahora para viajar por Europa ¿qué necesitas para viajar por Europa? primero que nada si tienes hoja blanca o tarjeta roja no puedes salir de España hay gente que sale sí ¿qué pasa si lo pilla la policía en otro país y solo tiene tarjeta roja española? se va a meter en un problema gigantesco se va a meter en un problema gigantesco ¿ok? solo primero tienes que tener en cuenta no debes salir de Europa de España perdón de España si tienes hoja blanca o tarjeta roja de hecho ahí lo dice la hoja no válido para el cruce de fronteras no válido para el cruce de fronteras eso tienes que tenerlo en cuenta es lo primero que tienes que tener en cuenta para viajar por Europa si eres español solo necesitas tu DNI solo necesitas tu DNI también puedes ir con tu pasaporte ya le voy a decir exactamente a qué países formalmente puedes viajar con DNI países a los que puedes viajar con tu DNI en vigor Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovenia Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal República Checa República Eslovaca Rumanía y Suecia otros países países que no pertenecen a la Unión Europea con los que puedes viajar solo con tu DNI sin pasaporte Albania Andorra Antigua República Yugoslava de Macedonia Bosnia y Herzegovina Georgia Islandia Liechtenstein Moldavia Mónaco Montenegro Noruega San Marino Santa Sede Serbia y Suiza aquí también dice que puedes viajar al Reino Unido no sé hasta cuándo puedes viajar con Reino Unido no estoy seguro si hasta el 1 de julio yo al Reino Unido si voy me llevo mi pasaporte yo no quiero problemas con los británicos podrían decir ah pero si tienes DNI tienes pasaporte no necesariamente una persona que nació en España creció en España vive en España seguro que tiene DNI pero no necesariamente tiene pasaporte no necesariamente lo tiene seguro tiene DNI eso es como un venezolano en Venezuela seguro tiene cédula o se la han sacado si es mayor de 9 años pero no necesariamente tiene pasaporte no necesariamente tiene pasaporte sin embargo si eres europeo nacional de alguno de esos países también puedes viajar con tu documento identidad de tu país a esos países pero 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 si eres extranjero no europeo si eres extranjero no europeo no vales solo con la tarjeta de residencia necesitas también tu pasaporte vigente ejemplo eres colombiano residente en España por residencia y trabajo o por familiar de comunitario o estancia por estudios vas a viajar a otro país de la unión europea necesitas tu tarjeta de residencia y tu pasaporte vigente que hay gente que ha viajado solo con su tarjeta de residencia si que si si lo pillan si lo pide la policía documentos en otro país lo que sea podría tener un problema si porque es obligatorio viajar con su pasaporte de hecho yo recuerdo antes de que María José mi esposa fuera española viajando para Italia ella iba con su pasaporte venezolano y su tarjeta de residencia y recuerdo que en dos ocasiones me gané un problema con ella porque yo le dije en dos vuelos distintos lo recuerdo o sea un creo que un destino fue Suiza y el otro creo que fue Italia le dije uno hace su compra su boleto su billete de avión por internet chequeas haces el check in por internet no pasas por el counter de la aerolínea pasas directo por seguridad y cuando llegas al avión es que te piden tu documento de identidad para abordar yo recuerdo que le dije a María José en las dos oportunidades por cierto las dos oportunidades fueron Iberia eso si debo decirlo que mostrara su tarjeta de residencia solamente pues las dos las dos veces la tía de ahí de Iberia le ha armado un follón es que necesita pasaporte pero pasaporte si no no viaja así de simple así de simple entonces tú te imaginas que le haya le hubiese no se hubiese llevado pasaporte y le habría pasado eso de regreso de Italia o de Suiza para España a ver como viaja entonces primero que nada importante las personas que están en Instagram los que están por acá por TikTok los que están en Facebook abran la app de YouTube y busquen Enrique en vivo se suscriben activan la campanita y ya les voy a responder sus preguntas y vamos en viajar por España puede ser solo con tu tarjeta de residencia viajar por Europa si eres español con tu DNI si eres europeo con tu pasaporte o tu documento de identidad si eres extranjero tarjeta de residencia y pasaporte vigente de forma obligatoria además de eso hay que tener en cuenta que hay ciertos países que no pertenecen a la zona Schengen que podrías necesitar visado adicional dentro de Europa dentro de la Unión Europea por ejemplo países no Schengen en Europa por ejemplo vamos a ver países no pertenecientes a la zona Schengen Irlanda por ejemplo Rumanía bueno Reino Unido ya no es ni Unión Europea ni nada de eso pero por ejemplo Irlanda no es zona Schengen y los venezolanos necesitan visado para ir a Irlanda y aquí viene un problema adicional por lo menos así era con Reino Unido y me imagino que así también es con Irlanda si tú vives en España como familiar de comunitario por ejemplo tú eres un venezolano casado con una española y vives en España con tu cónyuge española con tu esposa y quieres ir a Irlanda con ella así era con Reino Unido no he verificado Irlanda pero debe ser igual y quieres ir a Irlanda con ella si ella es española y viven en España no estás haciendo uso del derecho a la libre circulación por lo que necesitas visa pero si vives en España y tu esposa es portuguesa o italiana o de otro país de la Unión Europea si estás haciendo uso del derecho a la libre circulación y si puedes viajar sin visa viajar ya viajar a Irlanda siendo residente en España a ver a ver a ver a ver a ver ojo todo esto que les estoy diciendo es más allá de los requisitos COVID ojo esto todo esto tiene esto todo es aparte de los requisitos COVID que los requisitos COVID cambian cada día y es importantísimo revisarlo antes de comprar un pasaje antes de comprar un billete de avión ojo yo no estoy mencionando aquí nada de COVID yo estoy hablando de todo como era antes como era antes entonces estos son los requisitos legales después tienen que buscar los requisitos de salud con respecto al tema COVID vacuna no vacuna etcétera así que cuidado con eso cuidado con eso o sea no es solamente si usted que yo soy español y voy a viajar para Irlanda ya va revisa primero los requisitos que tiene Irlanda por tema COVID porque por ejemplo aquí está REOPEN Unión Europea por ejemplo plan de viaje país de partida España país de destino Irlanda vamos a ver los viajeros que lleguen a Irlanda deben cumplimentar un formulario puedes entrar con el certificado digital de la Unión Europea a partir del 19 de julio los pasajeros que llegan a Irlanda con un pasaporte COVID no necesitarán cuarentena pero también necesitarán PCR etcétera fíjense tengan cuidado con los temas COVID busquen la página reopen EU reabrir Europa y ahí está la información de viaje cuidado porque entonces después no me dejaron viajar a las personas que están en Instagram y que están en TikTok abran la y en YouTube abran la aplicación de Facebook abran la aplicación de YouTube busquen Enrique en vivo y ahí les voy a responder sus preguntas no estoy respondiendo preguntas en Instagram ni en TikTok abran YouTube busquen Enrique en vivo llegan Enrique en vivo se suscriben y activan la campanita y les respondo las dudas al yo terminar la explicación porque yo sé que ustedes están esperando es Estados Unidos yo lo sé yo lo sé es que no tienen ni que decírmelo todos están así ¿y cuándo va a decir los Estados Unidos? pues yo estoy haciendo como los programas de televisión lo estoy dejando para lo último ok entonces tengan en cuenta que si usted necesita visado para entrar en la zona puede ser aunque sea residente verifique verifique primero verifique primero pero siempre tarjeta de residencia y pasaporte eso es obligatorio ahora vamos a hablar de el del gran dolor del gran dolor de cabeza de la mayoría de ustedes entrar a Estados Unidos ¿cómo hacer para entrar a Estados Unidos? ok si usted es ciudadano español o de algún otro país de la Unión Europea entre otros países usted está amparado en principio por el Visa Wiber Program programa de exención de visado ejemplo yo soy ciudadano español yo las veces que he ido a los Estados Unidos yo voy con el esta que entro a la página solicito el esta meto algunos datos que me piden pago 14 dólares me lo emiten y voy para Estados Unidos las veces que yo he ido yo he ido con esta yo nunca he sacado visado nunca he pedido visa para los Estados Unidos porque nunca la he necesitado ellos me emiten el esta eso es automático no tengo que imprimir nada aunque siempre lo imprimo por si acaso me monto en mi avión voy y vengo sin problema en el caso de María José antes de ser española ella ya tenía su visa porque nosotros pedimos ella pidió su visa ella tiene su visa desde 2014 que se te vence ahora en tres años María José ella ahora mismo si viajase a Estados Unidos ella entra con su visa después que la visa le caduque pues ella puede solicitar o renovarla en su pasaporte venezolano nuevamente o viajar con el esta que probablemente es lo que va a hacer entonces si tú eres europeo puedes viajar a Estados Unidos con el esta del programa de exención de visado el esta se pide por la página web déjame ver cuál es la dirección cuál es la página de dirección esta porque hay como 50 que son privadas eh ta 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 a ver oficial esta oficial esta e visado esta usagov esta aquí está esta es la original esta punto cvp punto dhs punto gv gv perdón esta es la propia la original todas las demás te cobran 30 40 50 50 dólares el esta a ver solicitar solicitud individual confirmar y continuar ok eh hay que hacer una declaración de responsabilidad etc cuesta 14 dólares bla 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 unos cuantos requisitos lo llenas pones tus datos pagas dicen que en 72 horas te dan la respuesta ta cuando yo lo he pedido porque yo tengo bastante yo tengo unos 3 4 años que no voy para Estados Unidos eh pues no más que 3 4 años yo no voy para Estados Unidos desde antes de venir para España tengo más de 5 años que no voy eh me recuerdo que el último viaje que fuimos fue cuando cuando estuvimos en Nueva York ¿no? en Nueva York sí en diciembre del ah bueno recibimos el 2016 en Nueva York correcto entonces pido eso 72 horas después me dan mi esta si soy europeo y estoy bajo la el el programa de la exención de visa viajo con el esta con mi pasaporte europeo sin necesidad de visado si usted es ciudadano de algún país que no forme parte del programa de exención de visado usted necesita visa para ir a los Estados Unidos no importa si usted es residente en España o no mientras usted solo sea venezolano colombiano argentino peruano panameño usted necesita su visado de turista si usted es chileno puede viajar con esta por ahora ahora ¿qué pasa en este momento si usted está en Europa y quiere viajar a Estados Unidos tiene esta tiene visa no puede en este momento no puede y ya les voy a explicar el por qué pero antes de eso a las personas que están en TikTok que están en Instagram los invito a abrir la aplicación de YouTube y buscar Enrique en vivo ahora la aplicación de YouTube Enrique en vivo busquen suscríbanse activen la campanita entran le dan me gusta y dejan su pregunta con eso dejarlos me gusta dejan su pregunta y ahora al terminar la explicación voy a ir respondiendo todas las preguntas de YouTube también pueden ir dejando sus super chats que también los voy a comentar entonces no voy a responder preguntas en Instagram ni en TikTok tienen que abrir YouTube Enrique en vivo suscribirse activar la campanita y dejan su pregunta y le dan me gusta entonces yo en este momento no tengo esta vigente porque bueno cambié mi pasaporte y tengo más de cinco años sin ir el que le está por dos años pero María no sé si tiene su visa vigente si nosotros quisiéramos viajar mañana para Estados Unidos o yo pido mi esta mañana me lo dan pasado mañana y el cinco de julio queremos viajar para Estados Unidos desde aquí desde Madrid como turistas no podemos ¿por qué no podemos? porque está en vigor todavía la proclamación presidencial diez mil ciento cuarenta y tres que implementó Donald Trump que todavía Biden la tiene vigente que suspende la entrada a Estados Unidos a todos los ciudadanos extranjeros que hayan estado físicamente presentes en el espacio Schengen o sea entre ellos España durante los catorce días a su entrada o solicitud de entrada a los Estados Unidos ¿qué quiere decir eso? que si yo quiero hoy viajar para Estados Unidos yo como estoy en España y eso aplica a los que viven en Reino Unido también yo como estoy en España tengo que irme a algún país por ejemplo de América Latina pasar catorce días por allá y el día quince que puedo entrar a Estados Unidos como turista claro hay algunas exenciones a eso que si eres ciudadano americano puedes ir sin problema si tienes green card puedes entrar sin problema pero con el esta o con visado de turista no eso es importantísimo tenerlo en cuenta en este momento no se pongan a comprar pasajes de avión para Estados Unidos desde Madrid si no cumplen con esos requisitos porque probablemente no los van a dejar volar les recuerdo muchas gracias a las personas que están conectadas en Instagram y en TikTok no estoy respondiendo preguntas en Instagram ni en TikTok tienen que abrir la aplicación de YouTube y buscar Enrique en vivo abran la app de YouTube busquen Enrique en vivo entran se suscriben le dan me gusta activan la campanita y dejan su pregunta y ahora les respondo porque de hecho ha llegado el momento de empezar a responder preguntas por favor los me gusta recuerden los me gusta también a las personas que están en Facebook igual abran la aplicación de YouTube busquen Enrique en vivo y se suscriben también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram inmigrantes en Madrid entonces vamos a ver vamos a ver que justamente uno de estos teléfonos que es este me tapa la parte de las preguntas vamos a mover este teléfono a ver aquí 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 me ven verdad aquí ahí ahí se ve ahí se ve verdad ok ahora sí leo hola José Manuel Víctor Hugo hola Carmen Yuleici Elena Monasterio hola por favor no se olviden de darle me gusta ¿cuánto tarda la recuperación de la nacionalidad española? o inscripción fuera de plazo puede tardar un par de años Johan eso depende eso depende también eso sí tienes que hacerlo por Madrid y tienes que ser residente en España para poder hacerlo mi esposa se le caduca el pasaporte venezolano en agosto la residencia española en octubre la visa de Estados Unidos se le vence en 2026 bueno en agosto la visa la residencia en octubre que vaya renovando su pasaporte ya José Manuel ya ¿cuánto es el tiempo de pasaporte para entrar a España? depende si para como turista yo recomiendo seis meses para que no te enredes en cuentas seis meses gracias Carmen Yuleici a mi hermano se le vence un pasaporte en noviembre puede entrar a España en julio lo veo difícil podría intentarlo pero con un pasaje de siete días claro que sí Carmen Yuleici a tu orden depende de qué tipo de residencia tiene José Manuel si la residencia de tu esposa es por favor recuerden sus superchats no se olviden de mandar sus superchats por favor la residencia si es familiar o comunitario 30 días antes de que caduque José Manuel yo soy uno de esos que no tienen pasaporte solo tengo el DNI correcto José Antonio es que hay mucha gente que no tiene pasaporte solo DNI no lo necesitan tú necesitas pasaporte si vas a viajar fuera de la Unión Europea del resto no y sinceramente en mi opinión después que tú estás aquí en la Unión Europea mano tantas cosas maravillosas que ver dentro de Europa hasta pensando pero bueno cuestión de cada quien Daisy no 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 pasaporte vigente no no te arriesgues podrías tener problemas y sobre todo en tiempos de COVID si me voy directo a Andorra hay posibilidad de pedir papeles Noreani no tengo idea de los requisitos para residencia en Andorra lo lamento pero creo que en Andorra es otro país es otro estado no no es no es es un estado con sus propias leyes y realmente para vivir en Andorra necesitas mucha pasta mucho dinero les recuerdo que no estoy respondiendo preguntas en Instagram no estoy respondiendo preguntas en Instagram no estoy respondiendo preguntas en TikTok tienes que abrir la aplicación de YouTube y buscar Enrique en Vivo entras te suscribes y activas la campanita entras te suscribes y activas la campanita y dejas tu pregunta en YouTube YouTube Enrique en Vivo busquen Enrique en Vivo en YouTube entran y se suscriben no estoy respondiendo preguntas por Instagram ni por TikTok solo en YouTube abran la aplicación de YouTube buscas en tu móvil YouTube se escribe YouTube YouTube abren ahí buscan una lupita no lupita de lupita la mexicanita no una lupa chiquita le dan ahí escriben Enrique mi nombre en Vivo Enrique E-N-V-I-V-O o B pequeña y B pequeña o y le dan y ahí le dan suscribirse activar la campanita y buscan el video y entran y le dan me gusta y le dan su pregunta una pregunta no sé si está a tu alcance soy venezolano vivo en Colombia tengo permiso de especial de permanencia Yosneli probablemente sí pero vas a necesitar tu pasaje de regreso a Venezuela soy nicaragüense tengo residencia por asilo protección internacional necesito el título de viaje para viajar a Italia sí yo viajo de Panamá a España con retorno a Venezuela estoy vacunado pero mi hijo no está vacunado él puede viajar con PCR necesita vacuna Jairubis gracias los likes los likes los likes a YouTube Enrique en Vivo YouTube Enrique en Vivo YouTube Enrique en Vivo activa la campanita activa la campanita se suscriben se suscriben se suscriben y le dan me gusta y dejan su pregunta recuerden que la aplicación se llama YouTube ¿Venezolano con residencia humanitaria puede viajar a Venezuela? mira Solangela de poder tú vas a poder tú vas a poder comprar tu pasaje tú vas a poder salir con tu pasaporte entrar a Venezuela salir de Venezuela para acá entrar a España sí vas a poder ¿qué va a pasar cuando te vayan a renovar la residencia? no lo sé porque a ti te dieron esa residencia eso se llama residencia por razones humanitarias por protección internacional te la dan precisamente porque por cuestiones internacionales y de derechos humanos España te da esa residencia para no devolverte a tu país o sea para evitar que regreses a tu país porque en tu país tu vida corre peligro entonces te pregunto si España te la dio para que no te tengas que ir a tu país porque en tu país se supone que tu vida corre peligro tú vas a usar esa tarjeta para ir a tu país yo no sé si tú vas después te la renuevan no lo sé Javier nosotros trabajamos con eso escríbenos yoemigro.com barra contáctanos Javier Dorling ahora ahora no hola entonces como les estaba diciendo para viajar a Estados Unidos en este momento no se puede directo desde Europa tienes que pasar 14 días fuera de la Unión Europea en América en Panamá en México en Venezuela en Colombia en Chile etcétera y en el día 15 que puedes viajar para Estados Unidos en este momento directo para allá como turista no se puede para Canadá los europeos no necesitamos visa José Manuel pero sí hay que sacar un permiso llamado ETA sí ETA Electronic Travel Authorization como puedes ver las mismas siglas pueden significar cosas muy diferentes y si tú buscas en Google ETA te sale no precisamente el ETA canadiense tienes que escribir ETA Canadá Autorización Electrónica de Viajes pero no sé si podemos viajar en este momento los europeos directos a Canadá no tengo idea de verdad hola Lucía yo fui a Estados Unidos como turista y me quedé 11 meses y me vine a España no puedo volver a entrar Gustavo me imagino que no no conozco las normas en ese aspecto de cuando tú te quedas más tiempo el permitido en los Estados Unidos pero es muy probable que en el momento que llegues ahí revisen que tú tuviste 11 meses y no te dejen entrar te revoquen la visa o el ETA o lo que sea y te devuelvan la verdad no lo sé eso tienes que consultarlo con algún abogado de allá de los Estados Unidos experto en migración de ese país yo le haga a mi hermano una carta de invitación para que luego el pide así lo político no las cartas de invitación solo son para turismo si la persona viene y se va si la persona viene a quedarse yo no recomiendo que hagan carta de invitación yo acabo de entrar a España con un pasaporte que ya está por cumplir los 10 años no tuve problemas con prórroga pero ya está por cumplir muy importante si no tiene los 10 años aún no tiene los 10 años Francia o sea ves el detalle tú mismo lo acabas de decir con un pasaporte que está por cumplir los 10 años ahora si tú me hubieras dicho yo entré con un pasaporte que tiene 12 años yo te he dicho coño pero un pasaporte que tiene menos de 10 años está dentro de lo correcto porque lo correcto es que el pasaporte tenga menos de 10 años Francia tengo nacionalidad italiana pero yo en Venezuela como saben vacunarse es complicado si eres italiano o italiana Eduviges tú puedes venir con PCR y tu pasaporte italiano sin problema para viajar a Irlanda puedes entrar con tu DNI sin problema Gladys soy venezolana española por nacionalidad residente española por nacionalidad ok eres española febles febles ese apellido es canario ¿verdad? tengo visa americana como venezolana y pasaporte vigente venezolano estoy vacunada en España entre Estados Unidos con visa americana si estás en España lo que acabo de decir aquí febles no puedes viajar directamente tienes que pasar 14 días fuera de España en un país que no sea la Unión Europea o sea 14 días en un país americano y al día 15 entras a España con tu pasaporte venezolano y tu visa americana Eddy si tienes residencia humanitaria eres extranjero necesitas tu tarjeta y tu pasaporte vigente ¿se puede viajar desde Colombia? claro recomiendo una aerolínea de Trinidad y Tobago mira la que viajes cualquiera como yo digo o sea da igual es una aerolínea donde tú te vas a montar en el avión y el avión te va a traer no es que tú me digas Enrique recomiendo una una oficina de canoas para viajar no 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 tú te vienes en avión da igual el avión de verdad eso es lo de menos cumplo dos años legales en España en noviembre quiero presentar la prueba de observantes nacionales más rápido Omar nosotros te podemos ayudar sin problema escríbenos yoemigro.com barra contáctanos puedo cobrar la pensión en España siendo española habiendo entrado como migrante retornado sin haber cotizado en España Ibra tienes que ir a la seguridad social y ellos te van a asesorar en ese tema soy venezolano y cónyuge comunitaria me voy la semana que viene a España mi esposa y yo debemos comprar seguro de viaje no necesitas comprarlo pero es recomendable por si acaso por lo menos para la primera semana hasta que me compres el seguro de salud a mí que necesitas para tu trámite Gerardo hola tengo residencia permanente en Chile me gustaría irme a España puedo obtener residencia humanitaria lo veo difícil no imposible pero si difícil mi hija la traje a España con regla por cierto a las personas que están en Instagram en Instagram y en TikTok a las personas que están en Instagram Instagram y TikTok no estoy respondiendo preguntas en Instagram ni en TikTok abran la aplicación de YouTube y busquen Enrique en Vivo busquen Enrique en Vivo ahí se suscriben le dan suscribirse ahí le dan a la campanita activar todas las notificaciones y buscan el video que está se transmitiendo en Vivo transmisión en directo en Vivo en este momento y ahí entran le dan me gusta y dejan su pregunta y con gusto les respondo pero en Instagram no estoy dejando no estoy respondiendo preguntas en Facebook tampoco mi hija la traje a España con regrupación familiar de la Unión Europea y tiene que renovar su unidad de extranjería pero no está trabajando estudiando actualmente habrá un impedimento Pati Cuadrosiza Cuadris escríbeme yoemigro.com barra contáctanos y vemos tu caso detalladamente y vemos si podemos hacerte la renovación de la residencia de tu hija vemos el caso pero más detalladamente porque es difícil explicártelo por aquí tengo mi hoja de resguardo dice que a partir del 3 de junio tengo permiso de trabajo me posturo a las empresas y no me lo aceptan eso es la empresa decide a quien acepta Rainer eso es decisión de la empresa de verdad que no hay mucho que puedas hacer puede comentar el centro comunitario con esposo venezolano sin vacuna si tengo la partida de nacimiento postillado en 17 si Carlos si puedo tramitar la visa americana estando en el Madrid claro sin problema que te la den eso es otra cosa pero de pedirla tú puedes tú puedes regalarle tu dinero al gobierno americano sin ningún problema tú puedes hacer tu solicitud de visa pagarle los 160 200 dólares lo que cueste puedes pedir tu asignación de cita ellos verán cuando te dan tu cita y pues lo más probable como la mayoría de los venezolanos es que vas a salir muy triste de allí porque te van a decir que no pero tú eres libre de intentarlo e ir con mucha fe y decir a mí si me van a decir que sí y a lo mejor corres con mucha suerte te dicen que sí Gustavo no necesariamente no necesariamente o sea depende como lo justifiques tengo residencia permanente en Chile ya te respondí Gilma hace rato Gilma no vuelvas a repetir Gilma vuelves a repetir la pregunta y te baneo pues ya te respondí hace rato te dije que posiblemente no bueno soy esposa un comunitario él se encuentra en España yo en Venezuela ¿puedo ir con pasaje solo o ida? sí Natacha legalmente sí con el pasaje solo o ida literal de matrimonio o certificado matrimonio europeo en formato plurilingüe si es español literal nada más su padrón contrato de trabajo de él etcétera Dionisio excelente excelente sí sí es que en Estados Unidos tú puedes pedir la visa de la visa en las embajadas de Estados Unidos estando de turista en un tercer país sin problema puedes tú puedes pedirla que ellos te la den ya eso depende de ellos soy venezolano residente en Perú ¿qué probabilidad tengo de solicitar el asilo y me lo aprueben? no mira a los venezolanos al 99 por 99.9999 le niegan el asilo ahora de que te den residencia humanitaria mira no lo sé estoy en España tengo la tarjeta TIE vigente ¿puedo viajar a Italia con el pasaporte venezolano vencido? no legalmente no Magi Crisis legalmente no muy bien Gemini Buró Gemini Buró se va chao me parece que eres súper déspota muchas gracias Helen muchísimas gracias hacía mucho tiempo que nadie me decía eso ya lo extrañaba un besote para ti no perdón un besote déspota son dos Helen para ti si ves que me da me da me hace sentir bonito porque hacía mucho tiempo que nadie me decía eso ahora estoy siendo muy amable en fin les recuerdo no hay respuestas de preguntas en Instagram ni en TikTok tienen que abrir la aplicación de YouTube y buscar Enrique en vivo entran le dan suscribirse activan la campanita me siguen y con gusto respondo su pregunta España va a pedir visa a los venezolanos el año que viene negativo Gustavo soy venezolano residente en España puedo viajar a Estados Unidos si tienes tu visa sí pero tienes que pasar 14 días fuera de España antes de ir a Estados Unidos 14 días en México en Chile en Panamá etcétera fuera de la Unión Europea para poder ir porque hay una ¿cómo se llama? ¿dónde está? la proclamación presidencial 10.143 que no permite que los que estamos en Europa podamos ir directamente a Estados Unidos a menos que seamos residentes o bajo ciertas circunstancias especiales solicitando el consulado un permiso de viaje temporal es probable que se lo den para entrar con su tía activo pasaporte vencido ¿qué? no entiendo no entiendo para renovar el tía ¿debo tener el pasaporte vigente? si tu pasaporte no es venezolano sí ¿en 15 años? esperemos que no hay un caso de un venezolano que le dieron asilo humanitario en Suiza pero tenía muchas pruebas para demostrar su caso bueno sí es que le han dado residencia asilo a venezolanos en muchos países de Europa pero algunos el que da menos es España pero les da residencia humanitaria yo tengo visa pero con mi pasaporte venezolano vencido ¿debo solicitar el pasaporte italiano? mira probablemente para poder salir detrás de España necesitas tu pasaporte italiano a mí me da risa Helen ella entra a mi live a decirme que soy déspota es como yo le voy a decir que soy déspota no es que ni que tú estuvieras por señal abierta tiene que abrir ella tiene que abrir su teléfono entrar al perfil escuchar lo que digo para decir eres déspota muchas ganas de decirlo o sea de verdad que ella tenía necesidad de que yo la tomara en cuenta ya Helen te he tomado en cuenta me imagino que ella debe ser una mujer feliz porque te he tomado en cuenta soy hija de padres españoles me dijeron que me debo pedir la nacionalidad por opción ¿hay alguna otra? no en tu caso por lo visto no porque pero vete al consulado vaya creces a ver les recuerdo en TikTok en Instagram y en Instagram acá no estoy respondiendo preguntas tienen que abrir la aplicación de YouTube y buscar Enrique en vivo ahora en YouTube busquen Enrique en vivo se suscriben y activan la campanita y me dejan su pregunta y con gusto les respondo todas las dudas aquí en YouTube vamos a ver cuántas personas hay en Facebook un saludo a las 6 personas que están en Facebook soy venezolano mi pasaporte se vence el 30 de enero ¿hasta qué fecha puedo viajar a España? mira yo te diría que viajes antes del 30 de agosto mi recomendación es que viajes antes del 30 de agosto Lady les recuerdo solo estoy respondiendo preguntas en YouTube abran la aplicación de YouTube busquen Enrique en vivo busquen Enrique en vivo en YouTube y ahí con todo gusto les voy a responder su pregunta es más fíjense lo que pueden hacer ustedes fíjense esto pueden abrir YouTube la aplicación de YouTube en su teléfono escriben Enrique en vivo entran se suscriben activan la campanita y me dicen en los comentarios si soy o no soy déspota o el por qué creen que soy déspota y eso que no me han escuchado diciéndole Alexa que se calle coño es algo así más o menos como Alexa cuéntame un chiste Alexa cállate Alexa cállate me encanta manda a callar Alexa a ver ya la entrada venezolano se va a complicar por la nueva variante delta eso es no la entrada venezolano Félix eso no tiene nada que ver con venezolanos eso tiene que ver con personas de fuera de la Unión Europea soy venezolano y obtuve la nacionalidad española Carlos felicidades ahora eres español también estoy residente en Perú ¿puedo sacarme el pasaporte español en Lima? en el consulado Carlos por supuesto de nada Leidy Enrique abuelo español padres de nacionalidad de alguna forma que los nietos podamos ser españoles tienes que vivir un año legal en España Diego un año con residencia legal dicen que hay venezolanos sacando pasaportes nuevos en Venezuela para no tener sello y venir y pedir residencia en España porque no vayan a estar en otro país ni idea Gustavo ni idea gracias Maggie Enrique estás aquí como yo a mí la única que me hace caso es Alexa coño sí no no Alexa es la única es la única mujer de este planeta bueno probablemente no sé Siri y Cortana que tú la mandas a callar y se calla y no se molesta contigo y no te hace que lo pagues caro después vamos a ser claro yo le llego así a María José María José cállate y yo sé que eso yo lo voy a pagar con lágrimas de sangre eso es ley eso es ley a los amigos que están en Instagram y en Tik Tok los invito a abrir la aplicación de YouTube y buscar Enrique en vivo suscribirse y activar la campanita Enrique el venezolano llega ayudando por asilo la mayoría no se lo merece en realidad Eduard la mayoría se lo merece la mayoría se lo merece tú tienes idea Eduard ¿de cuánto venezolano conozco yo aquí en España que está con residencia humanitaria porque le negaron el asilo porque le negaron el asilo y le dieron residencia humanitaria y está aquí trabajando duro tiene negocios tiene restaurantes tiene peluquerías tiene de todo tipo de negocios está simplemente repartiendo comida como autónomo en una bicicleta en una moto está trabajando duro que ha comprado coche que está buscando comprar apartamentos que está sacando adelante a su familia gracias a esa maravillosa residencia que le ha dado España a los venezolanos que le niegan el asilo que hay una pequeña minoría que no se lo merece sí como en todos lados como en todo momento como todas las nacionalidades o tú me vas a decir a mí que todos los españoles que emigraron eran gente buena que no había ninguna manzana podrida o los peruanos que se han venido para acá aquí hay peruanos que los han pillado haciendo cosas malas dominicanos haciendo cosas malas pero por ejemplo yo tengo relaciones comerciales por decirlo de alguna manera con varios dominicanos y son gente trabajadora trabajadora y honesta con colombianos con venezolanos con ecuatorianos con peruanos entonces que hay gente la mayoría de los venezolanos se merecen esa residencia sí y no debemos por dos o tres gafos dos o tres porquerías que han cometido las cagadas etiquetar a todos pero yo tengo amigos conocidos clientes que están aquí con residencia humanitaria y están echándole un cerro de bolas y sin esa residencia no tienen idea cuántos restaurantes no tuviéramos en España y cuántos negocios mi pasaporte a partir de 25 de julio corren los tres meses a vencer si tengo el vuelo el 22 si tu vuelo es por 10 días o por 5 días Sergio probablemente probablemente no tengas problema no te lo puedo garantizar amigos este abran la aplicación de YouTube busquen Enrique en vivo entran a YouTube se suscriben y activan la campanita y ahí dejan las preguntas y pueden leer las preguntas que me han dicho las personas abran la aplicación de YouTube busquen Enrique en vivo se suscriben y activan la campanita y ahí pueden dejar su pregunta abran la aplicación de YouTube busquen Enrique en vivo se suscriben y activan la campanita no eres uy se fue esto para ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? gracias Enrique tú no eres depota eres directo y concreto así me encanta gracias Dorling arriba Enrique gracias Donicio gracias Enrique pero fui me enviaron la página pero no sale la opción de sacar mi pasaporte no uy Carlos escríbeme yo emigro.com barra contáctanos otro canal de YouTube Enrique Vázquez está activo sí Gladys tiene 31 mil suscriptores ese canal y pronto muy pronto vamos a empezar a hacer directos en el canal miren ahora mismo ahora mismo estamos haciendo en YouTube en este canal estamos haciendo estas transmisiones de los domingos donde hablamos de migración y extranjería en España los martes hago un live con María José que se llama el confesionario ¿eh? no ¿cómo se llama? dime el anecdotario el anecdotario el anecdotario donde hablamos María José y yo lo hacemos juntos en directo los martes a las 10 de la noche hora de Madrid en el canal de YouTube Enrique en Vivo sobre nuestra experiencia de vida en Madrid o sea tips de vida de Madrid nuestras experiencias recomendaciones de hecho vamos a hacer también muchos programas en directo desde restaurantes de venezolanos y demás negocios de venezolanos y de otras nacionalidades pero vamos a hablar lo que es la vida de dos personas que vienen del extranjero en Madrid en Madrid vamos a hablar de nuestros viajes vamos a hablar de España vamos a hablar de todas esas cosas del día a día y en el canal Enrique Vázquez gracias por preguntarme Gladys vamos a hablar sobre España pero ya desde el punto de vista histórico formal lugares cosas de lo que hace España tan maravillosa como es entonces estén pendientes de los dos canales por eso los invito a suscribirse al canal de YouTube abran la aplicación de YouTube y busquen Enrique en vivo recuerden que no estoy respondiendo preguntas en Instagram no estoy respondiendo preguntas en Instagram por eso tienen que abrir la aplicación de YouTube Enrique y buscar Enrique en vivo y suscribirse ¿vale? entonces Sergio como te digo ¿podrías tener problemas? sí sí podrías esperemos que no a ver tengo hijos con mi mujer muy bien la cual su visado familiar comunitario caducó en mayo quiero hacerle arraigo familiar tenerla dolor con nacionalidad española de Alex escríbeme yo emigro punto com barra contáctanos de Alex gracias Alicia gracias eh venezolana con visa y tarjeta de residencia de un año por asilo humanitario tengo dos hijos en Estados Unidos Daisy si salen más de seis meses de España pierdes tu residencia yo no saldría yo me quedaría yo iría un mes puntual y me vengo no inventaría a ver a ver a ver a ver es que se me va gracias Dixon muchas gracias se puede solicitar la nacionalidad con el pasaporte vencido se puede hacer la solicitud yo recomiendo pedir el pasaporte en paralelo a la solicitud Diego no si tu abuelo ya es español de origen convivir un año en España es suficiente residente para el arraigo familiar para tener con la nacionalidad española que documentación se necesita de Alex escríbeme yo emigro punto com barra contáctanos Carlos Abreu por alguna razón siento que estoy leyendo tu misma pregunta repetida 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 y ya te dije que me escribas a yo emigro punto com barra contáctanos soy venezolano mayor de edad mi papá es español y actualmente vive en España nunca he sacado la nacionalidad que posibilidades hay para recibir legal en España Gabo escríbeme yo emigro punto com barra contáctanos si tu papá nació en España igual puedes pedir la nacionalidad por el consulado en tu país de origen Gabo soy madre soltera viajaría sola con mi bebé de tres años tendría algún beneficio Daniela para serte sincero no todo lo contrario porque se te complicaría mucho trabajar porque aquí una niñera te cobra salario mínimo por un salario mínimo claro gracias Erika desde cuándo entra en vigencia la visa para entrar a España para qué nacionalidad para venezolanos a los venezolanos le van a poner visa gracias Maggie Cris Maggie Cris perdón mi esposa va a viajar de Venezuela a España en septiembre aparte de venir vacunada debe hacerse la PCR creo que no es necesario o vacuna con la vacuna no es necesaria la PCR amigos esta pregunta tengo que responderla aunque está en Instagram porque es necesario Víctor si tú tienes pasaporte español eres español eres ciudadano desde el día que te dieron tu literal nacimiento eres español escríbeme yoemigro.com barra contáctanos Víctor por cierto yo puse ah no no está bien les invito a abrir la aplicación de YouTube Enrique en vivo ahora la aplicación de YouTube Enrique en vivo y entren a YouTube recuerden pueden escribirme a vamos a ponerlo aquí pueden escribirme a yoemigro.com barra contáctanos ah con razón yo sabía que la que me insultó lo hizo en 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 la cuenta de inmigrantes de Madrid no en la mía ya decía yo puede escribirme a yoemigro.com barra contáctanos yoemigro.com barra contáctanos qué trámites hacemos nosotros residencia de familiar comunitario arraigo regrupación familiar arraigo familiar arraigo social arraigo laboral renovaciones también hacemos solicitudes de nacionalidad por residencia todo eso lo hacemos tus literales necesitas sacar tu DNI literal de nacimiento para DNI también la tramitamos literal de matrimonio literal de nacimiento todo eso lo tramitamos bueno Enrique me encuentro en Trinidad de Tobago si no fui aprobada pero no quiero estar aquí quiero irme a España con mis dos hijos su madre soltera no quiero estar aquí me intentaron violar secuestrar Marir escribe yoemigro.com barra contáctanos ¿el ACNUR me puede enviar ¿el ACNUR me puede enviar no Dani Núñez escríbeme yoemigro.com barra contáctanos recuerden dejar los me gusta recuerden suscribirse activar los comentarios y dejar sus me gusta en fin amigos hemos llegado al final los invito a escribirme pueden escribir yoemigro.com barra contáctanos muchísimas gracias muchas gracias